Bien, igual que yo, pero no, cállate No sé qué estará pasando, vamos a ver a ver quién está al otro lado No importa, ya vamos a arriesgarnos, a ver qué está pasando Pues nada amigos, no manches, no, no puede ser, no puede ser, no Ven eso que veo yo, están viendo eso Qué pedo, qué es eso, qué es eso Haciela Avila nos envió el siguiente caso Nos comenta que mientras grababa un video con su amiga Algo aterrador los estaba vigilando desde la parte inferior de las escaleras Vamos a ver lo que registraron Gracias por ver el video David Brito nos envió el siguiente caso Dos de sus amigas se sacan una selfie Y de pronto en el espejo se ve reflejada una figura aterradora Que definitivamente no pertenece a este mundo Este es el documento Gracias por ver el video Nuestros colegas del equipo de investigación Pusella Paranormal de España Nos enviaron el siguiente caso que ellos mismos registraron En uno de sus directos les será algo bastante impresionante Los invitamos a seguirlos en sus redes sociales Esto fue lo que registraron Ellos no me ven Ellos no me ven ¿Quiénes son los que no te ven? Nosotros Pues muéstrate, toca algún aparato para que podamos verte Te estamos viendo que estás fumando Me cago en la hostia Que se ha movido el cigarro Mirar el minuto Mirar el minuto chicos Mirar el minuto que es que he visto moverse el cigarro Ellos no me ven ¿Quiénes son los que no te ven? Pues muéstrate, toca algún aparato para que podamos verte Te estamos viendo que estás fumando ¿Eh? Me cago en la hostia Que se ha movido el cigarro Mirar el minuto chicos Mirar el minuto que es que he visto moverse el cigarro Te estamos viendo que estás fumando ¿Eh? Me cago en la hostia Que se ha movido el cigarro Mirar el minuto chicos Mirar el minuto que es que he visto moverse el cigarro Nuestra compañera de la Universidad Guadalupe Salazar Y nuestro seguidor Marco Quiñones Nos envían el siguiente caso En un accidente que ocurrió en el estado de Toluca Una de las fotografías del siniestro Se deja ver un impresionante ente Con un abrigo negro y un sombrero La imagen es impactante Vamos a verla La imagen es impactante Ángela Ibáñez de Argentina Nos envía el siguiente caso Nos comenta que en las fiestas de 2015 Su hermano y un vecino se tomaron una fotografía En ella aparece una figura femenina blanca borrosa Flotando sin pies El registro es sumamente impresionante Vamos a verlo Flotando sin pies Divindad no ¡Suscríbete al canal! Perú nos envía el siguiente caso que encontró en las redes sociales, un joven es molestado constantemente en su departamento por entes sobrenaturales, una noche graba uno de estos eventos que en su puerta lo que registra es simplemente aterrador, este es el documento. El perrito está muy asustado aquí en el barrio, pero no, cállate. No sé qué estará pasando, vamos a ver a ver quién está al otro lado, no importa, ya vamos a arriesgarnos a ver qué está pasando. Pues nada amigos, no manches, no, no puede ser, no puede ser, no, ven eso que veo yo, ¿están viendo eso? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches. Por favor, vete de aquí, si no voy a llamar a la policía. Déjanos en paz, por favor. ¡Oh, mames! Déjanos en paz, por favor. ¡Oh, mames! Amigos, no manches, no, no puede ser, no, puede ser, no. Ven eso que veo yo, ¿están viendo eso? ¿Qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No manches. Por favor, vete de aquí, si no voy a llamar a la policía. Déjanos en paz, por favor. ¡Oh, mames! Si tienes algún video fotografía, lo puedes enviar a nuestros nuevos medios de recepción de aportes, a nuestro número de WhatsApp si son fotos o enlaces, o a nuestro grupo de Telegram si son videos largos, así como nuestro correo electrónico de siempre, aportespasillo.gmail.com Los estaremos recibiendo con mucho gusto para su publicación. Ahora ya puedes conseguir nuestros libros de forma directa impresos y firmados por tu servidor, así como en formato digital al número de WhatsApp que te dejamos en pantalla. Igualmente, también los puedes seguir encontrando en la tienda de Amazon. En la compra de ambos libros impresos, en ese momento te regalamos el formato digital, con una dedicatoria personalizada por tu servidor y amigo Hernán Almayer. Solo tenemos pocos en existencia, así que no dejes pasar esta increíble promoción. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almayer. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.